Los rockeros son solo ruido y gritos, los rockeros. Sin piedad, tu inocencia bastará, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, tu ya estás aquí, guardarás, te va a venir, vivirás, subirás a ti, buscarás, soles por mí, y serás, todo para mí. Los latidos rompen sin piedad, tu inocencia bastará, en mi alma gritando caer, tu inocencia bastará, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, tu inocencia bastará, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, tu inocencia bastará, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, en mi alma gritando caer, la creencia ya se ha ido, en mi alma gritando caer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!